Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a todos a mi canal, yo soy Lola. Les voy a dejar un video hoy de cómo vamos remodelando nuestra casa. Nos mudamos a Galicia hace cosas de un mes, más o menos, y nos mudamos a un apartamento muy grande y muy antiguo. Acá es normal encontrar apartamentos muy antiguos, alquilamos ya amoblado, entonces hay cosas que los vamos a poder ir cambiando y hay cosas que no. Bueno, dejen sus mensajes, dejen sus comentarios, nos gustaría que nos dejen ideas de lo que les gustaría o lo que no les gustaría, o las cosas que podemos llegar a cambiar. Nosotros empezamos pintando un pasillo que teníamos muy largo, un pasillo que estaba pintado de naranja, así que lo pintamos de blanco, como para sacar ese naranja feo que tenía, y después lo pintamos de un verde aceituna, que nos gustó el color. Pero está bueno, vamos a ir cambiando las lámparas, porque hay arañas de la época, no sé, de mi abuela, así que la vamos a ir sacando y vamos a poner todo a nuestro gusto. Vamos a hacerla dando un poquito rústica, porque la casa es antigua, así que me parece que va a quedar bueno. Pero todos los comentarios que nos dejen nos van a servir, porque cuando cambias tu casa está bueno recibir ideas de otras partes. Así que todo lo que ustedes quieran decirnos o aporten, para nosotros está buenísimo. Les mando un beso gigante, espero que les guste, suscríbanse a mi canal si todavía no lo hicieron, denle like al video y nos vemos muy muy prontito. Chau. 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 Bueno, este es nuestro pasillo del cual les hablaba. pintamos ese color como para que contraste un poco con el blanco porque esta pared si la dejamos blanca para que tampoco sea todo muy verde y este es el pasillo que yo les estaba contando que toda la pared que pintamos los pisos son lindos eso está bueno acá pongo unos cuadritos me gustaría algún marco en blanco también ayudarme con ese ayudarme con eso por favor y esta es la pared esta es la lámpara el cual no me gusta también les contaba yo voy a poner algo en crústico que combine con el color poner algo lindo acá o un banco o no sé algún jarrón grande con alguna planta las puertas son todas de madera de esa ambientación que es la que sigue después se las voy a mostrar también como la vamos a ir remodelando acá está el living y esa pared la vamos a dejar toda blanca para que corte un poco el verde espero que les guste el video y espero la ayuda de todos ustedes un beso y nos vemos en la próxima y nos vemos en la próxima y nos vemos en la próxima y nos vemos en la próxima